Dime que me quieren solo a mi Dime que me quieren solo a mi Dime que soy tu amor El que te hace sentir feliz y sonreír Que vives solo para mi Dime que me quieren solo a mi Dime que me quieren solo a mi Y amanecer sin mi Es no encontrar la luz del sol al despertar Es no tener felicidad Dime que me quieren solo a mi Dime que me quieren solo a mi Solitos tu y yo En un paréntesis de amor Nos miraremos Y volveremos a soñar Dime que me quieren solo a mi Dime que me quieren solo a mi Dime que soy tu amor El que te hace sentir feliz y sonreír Que vives solo a mi Que vives solo a mi Noche de anoche Que noche de anoche Que noche la de anoche Dime que me quieren solo a mi Solamente a mi A mi nada mas Dime que me quieren solo a mi Como yo te quiero a ti Dime que me quieren solo a mi Solitos tu y yo Buscaremos el amor Dime que me quieren solo a mi Quim para, quim para, quim para, quim para, amorcito Chiquilla bonita Dime que me quieren solo a mi Dime que me quieren solo a mi A mi me pasa lo mismo que a usted Dime que me quieren solo a mi Cuando no duermo contigo yo sueño con tu amor Dime que me quieren solo a mi Dime, dime, dime que yo soy tu papito Dime que me quieren solo a mi Porque tu a mi me haces feliz Dime que me quieren solo a mi Yo te lo juro neta tu me haces falta Dime que me quieren solo a mi Las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Dime que me quieren solo a mi Mírame, di que me quieres, besame Dime que me quieres solo a mi Quim para, quim para, quim para, quim para, amorcito Mírame, di que me quieres, besame, 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 besame